Varios municipios del Valle del Cauca están siendo impactados por fuertes lluvias provocadas por un frente frío que proviene del Pacífico colombiano. Las precipitaciones en las últimas horas ocasionaron emergencias en el municipio de Río Frío. No tenemos ninguna afectación, sino solamente en el municipio de Río Frío, nueve viviendas han sido afectadas hasta el momento, es el edad que nos acaban de entregar y están incomunicados algunas veredas por unos derrumbes. Se habló inicialmente de la pérdida del alcantarillado y el acueducto para algunos sectores, pero afortunadamente creo que se reparó muy rápido el daño. En cuanto al río Cauca, la Secretaría para la Gestión del Riesgo del Departamento confirmó que el afluente se desbordó en la zona de media canoa sin afectaciones en viviendas o cultivos. El río Cauca obviamente por ser media canoa, la parte más baja ha salido el río Cauca, pero es una zona inundable, no hay afectaciones, ya es normal dentro de ese sector que se pase. El llamado del gobierno departamental a los alcaldes es el de seguir implementando los planes de contingencia ante la inminente llegada del fenómeno de la niña. Seguir insistiendo a los coordinadores municipales, el trabajo de prevención y decir nuevamente que estamos preparados para cualquier emergencia que nos presente inmediatamente. De acuerdo con el IDEAM, el Valle del Cauca estaría en los próximos dos meses con lluvias constantes.